Ambos son los vigentes campeones continentales, Sandra además, con ese título mundial que comentaba y luego pues en los premier, ¿no? El título en Dubái, por ejemplo, la plata en París, en fin, los grandes acontecimientos internacionales, los grandes torneos, los premier, lo mejor de lo mejor y ahí tenemos acá la italiana Viviana Potaro. Tenemos a la competidora italiana con su coach, Roberta Jodero, que también fue ya en su época campeona de Europa y por España con el cinturón azul, la actual campeona de Europa, la actual campeona del mundo, Sandra Sánchez, con el seleccionador nacional, con su entrenador, con su marido, Jesús del Moral, que está haciendo un trabajo sencillamente imposible de mejorar. Nadie, nadie, nadie lo podría hacer mejor que Jesús. Así que vamos a ver si Sandra nos vuelve a deleitar con ese trabajo que hace en el tatami. Bueno, primero empezará Aka, es decir, la italiana, Viviana Potaro. Y ambas con el mismo Cata. Sí, Chatankear a Pusanku, realizan las dos. Un Cata muy explosivo, un Cata que tiene una gran exigencia física. Es de esos Cata que empiezas y cuando vas por la mitad dices, a ver si acaba ya, que vas con la lengua afuera del esfuerzo tan grande que requiere. Bueno, ya son dos auténticas especialistas en ese Cata y bueno, solamente podemos remancarnos y disfrutar. Ahí va primero Viviana. Primero, el control rojo, Aka, Viviana, con Chatankear a Pusanku. Y también será el mismo Cata que ha elegido la española. Tenemos enfrente a los jueces. Siete, recuerden. Ha cambiado la normativa de Cata, ya no hay sistema de banderas, es un sistema de puntuación a través de unas tablets que tienen ellos en la mesa en frente del competidor. Parecido pues al sistema como hemos comentado ya, el sistema de puntuación, por ejemplo, que hay unas artísticas, un batiraje o sincronizada, ¿no? No nos recuerda. Esto en lugar de los cinco jueces, esas banderas, o bien azul o bien rojo, mayor número de banderas, el título o la victoria. Para la competidora en cuestión, Viviana Botaro, ejecutando ya este Grata. Ha empezado muy bien, muy fuerte. No, la verdad que es que han llegado las dos mejores. Y al llegar las dos mejores y siendo las grandes competidoras que ya son, pues poco se puede decir. Cata, muy bien ejecutado lo que está haciendo Viviana, con mucha potencia, con mucho control. De momento va muy bien. De momento rayando a la perfección, ¿no? A estos niveles raro es apreciar algún tipo de error, de bulto, desequilibrio, alguna cosa. Que hemos podido ver en alguna de las dos luchas por el bronce, como el alemán. Eso es. En el bronce que se desequilibra en tres ocasiones. No es lo habitual en un campeonato de este nivel. Desde lo que no, Viviana la italiana que no se lo está poniendo fácil. A Sandra. Claro que Sandra ya ha ido adquiriendo mucha experiencia, ¿eh? Con todo ese bagaje que tiene, no se va a poner nerviosa. Sí, lo único que va a hacer en la cabeza de Sandra es saber que ha ejecutado un Cata. Bueno, es decirse a sí misma. Vamos a por todas. Se me lo ha puesto el listón. Y como a ella le gustan los retos, pues... Va a hacer un super Cata, estamos seguros. Estamos en el tramo final. Yara ha cambiado. Este Cata lo podemos ver de diferentes formas de trabajo, cambiando los ritmos. Yara está finalizando. En este tramo final, la italiana subcampeona europea. Pronce fue también en el Campeonato del Mundo en noviembre. Bueno, la ejecución de Viviana Botero, ¿eh? Una factura magnífica. No, no, ha hecho un Cata espectacular. Muy bueno. Sí, es cierto que tendría que preguntarle a Sandra posteriormente, pero creo que nunca ha sido derrotada Sandra por Viviana. Y eso que Viviana ha sido campeona de Europa semi-unival, ha sido bronce del Mundo, ha ganado alguna Premier. No sé si en alguna ocasión la habrá derrotado, pero todas las veces que yo recuerdo que se han enfrentado siempre ha ganado Sandra. Y hoy será una más. Y aquí en Guadalajara no va a ser una excepción. Mismo Cata. Y aquí es un Atlántico. Y aquí es un Atlántico. En ese campo vemos el cartel de Ibeldrola que ella representa. Campeona junto a otras campeonas de deporte español como Carolina. Carolina Marín. Están recibidos el premio nacional del deporte de Sandra Santos, la primera karateka que lo recibe. Ninguno lo conseguimos años anteriores. Ella es también era muchas cosas. Y bien merecido sin lugar a dudas. pero no del mundo de europa este puede ser su quinto título lo vamos a saber llega una pequeña información que sí hay solamente una vez que viviana ganó a sangre una premier league bueno esos apuntes gracias por los apuntes compañeros que me estáis escuchando llega la información de cantabria se agradece muy atentos a esa información bueno pues una vez casi algo netótico excepcional si se encontrará prácticamente en todas las todas las fases del circuito mundial en campeonato europa campeonatos el mundo va muy bien con el qatar una potencia física increíble hay unos porcentajes el 70% de la técnica bueno qué tal pues que con esa potencia que tiene de piernas si quiere puede saltar incluso más alto porque madre mía michael jordan a su lado es que es increíble 30% la capacidad precisamente atlética respecto a atlético físico va apretando ya que va avanzando el qatar va subiendo al contrario de sería lo lógico y cansándote y desgastándote va de menos a más bueno aquí empieza a rendirse multiusos de guadalajara claro cómo no y nosotros porque esa cara fíjense lo dice todo bueno eso es karate en la mirada y viviana la tenemos cerquita yo creo que está poniendo y además el público en pie lo ha hecho genial Sandra y además en casa qué difícil lo tengo debe estar pensando viviana botaro espectacular que ha ejecutado un muy buen cata también la italiana vamos a ver es el momento de la verdad Jesús del moral asiente con la cabeza muy bien sandra se ha hecho una gran final y si lo dice Jesús así es bueno estamos esperando a ver tenemos aquí cerquita ahora la puntuación de los siete se desechan las dos más altas y las dos más bajas y se quedan las tres puntuaciones de medio sandra campeona de Europa bueno está de otra vez quinta vez quinta vez un punto y dos décimas de diferencia sandra vuelve a conseguir y este es su quinto título consecutivo después de del mundial de hace nada cuatro meses en noviembre en Madrid en el Wicin otra vez y otra vez campeona de Europa lo dice todo esa cara la de Sandra y qué debe pensar la italiana viviana botaro salvo ese apunte sí una vez la ganó no pero qué difícil es competir con Sandra Sánchez sencillamente sensacional y desde luego para Tokio yo creo que una medalla una medalla yo creo que está segura casi para el equipo español yo sé que no les gusta escuchar eso que vemos por su lado tanto ella como él pero es que es que no podemos aspirar a otra cosa pero es que no lo demuestran competición a competición competición a a competición pasa por delante de nosotros a Podimos también por supuesto no vamos a ser menos luego a veces no lo conseguiste con Laura a ver si te escapa luego y no la he visto porque después de ese oro individual se ha ido a preparar el bronce del equipo que tampoco hemos visto por el último segundo pero nada empaña el campeonato de Europa va de fuera ahí tenemos ahí tenemos ya a Sandra situándose en el centro de ese cajón de ese podio al que tan acostumbrada está fíjate Javier está tan acostumbrada que ha hecho 5 europeos y los 5 ganados no sabe lo que es perder un campeonato de Europa es que si analizas si analizas la frase no sabes lo que es perder un campeonato de Europa es increíble es increíble Alessandra Alessandra Ferace y la turca el Temur medallistas de bronce la gala y la turca han conseguido el bronce en este campeonato que cumple su edición número 54 llegamos hasta 51 países inscritos más de 500 atletas presentes en esta edición del campeonato continental disputa en Guadalajara hasta mañana hasta mañana domingo acompañan a Sandra en el podio la francesa y la italiana con la turca suman esas cuatro posiciones de honor la plata una vez más está acostumbrada a nivel continental a nivel continental Viviana votaron que puede pensar uno cuando dices bueno pero si estoy vamos a ver es que no consigo ganar ya psicológicamente eso tiene que suponer una merma que te ha tocado que te ha tocado en el mismo periodo generacional alguien que está fuera de alcance y es la pena para esta campeona italiana no es feo ese color plateado que veíamos por detrás pero mucho más bonito es el dorado que se va a poner ahora que se va a colgar ahora Sandra y gracias al trabajo de Sandra y de su equipo ahora sonará el himno de España que es lo que todo deportista desea y aquí la tenemos ahí está Sandra otra vez a lo más alto del cajón a recibir otra medalla de oro que ya son cinco cinco títulos continentales consecutivos al que hay que sumar a su primer título mundial que consiguió a finales del pasado año en Madrid medalla de oro campeona de Europa Sandra cinco cinco pues eso una mano de momento le vale aún le queda la otra para seguir contando ¿no? le queda incluso de los dedos de los pies vamos de momento con la otra mano que la tiene libre vamos paso a paso y a escuchar el himno de España en honor a Sandra ahí está Sandra esperando esto un saludo un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.